Buenas noches. Respira. Ya estás aquí en Durmiendo Podcast. Prepárate para relajarte. Es momento de descansar. Hace unos días, leyendo un libro, aprendí sobre un concepto que se llama patrón doble. Este se refiere a la diferencia entre cómo actuamos cuando hacemos algo mal y cómo actuamos cuando la persona que hace algo mal es alguien a quien estimamos mucho. Puede ser que se nos olvidó entregar algo y entonces comenzamos con pensamientos como Por otro lado, puede que esto le pase a alguien que quieres mucho y entonces le decimos no te preocupes, no pasa nada o le sucede a cualquier persona, podemos resolverlo. Cuando se trata de algo nuestro, solemos ser más duros y no permitimos ningún error. Pero cuando lo vemos de lejos, entendemos que nadie es perfecto y que todo tiene solución. Por eso, hoy quiero hacer contigo un ejercicio para siempre tener a la mano estas frases compasivas cuando nos equivoquemos. Hablemos de cuando se te pasa algo, simplemente por un descuido, como una cita o alguna entrega. Si le sucediera a alguien que amas, ¿qué le dirías? Probablemente que no pasa nada, que es algo que a todo mundo le sucede al menos una vez en la vida y que puedes solucionarlo sencillamente diciendo la verdad. O hablemos de cuando se da algún tipo de malinterpretación en lo que queríamos decir o hacer. ¿Qué sugerirías si esto le sucediera a tu mejor amiga o amigo? Seguro sería algo como, de verdad no te preocupes, puede que la persona no lo haya tomado mal, tú te estás asustando con esos pensamientos, o las demás personas comprenderán lo que querías hacer y decir, no hay ningún problema. O en el caso particular de que se rompe algo, ya sea un objeto o alguna prenda que traes puesta, ¿le dirías a esta persona que fue lo peor que pudo haber pasado? Seguro no. Creo que tendrías una respuesta muchísimo más compasiva lista para ofrecérsela. Lo mismo pasa con los pensamientos que nos atormentan antes de dormir. Nos vamos en esta espiral de pensamientos, y cuando menos lo pensamos, ya han pasado horas. Por eso, utiliza estas frases llenas de amor para esos insomnios. No permitas exigencias o malos tratos aunque vengan de ti. Podrías decirte, está bien, hay noches que sirven para pensar, o qué bueno que estoy presente esta noche, notando la calma, o algo como respira, estás en un lugar seguro, contemplando y pensando en lo bello que puede ser todo. así, poco a poco, aprenderemos a dirigirnos hacia nosotros, de la forma en que nos dirigiríamos a aquellas personas que queremos con el corazón entero. descansa, 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video